Me ha tocado la joyita de la corona, a mí, ¿eh? Venga. La joyita de la corona. ¿Qué? ¿Cuántas tienes tú? ¿Qué crees? ¿Qué crees? No, una paliza que nos daremos al final. Al final nos daremos. Dile dónde, qué hostias, dónde y dónde. Nada hoy. Pues eso. ¿Qué ha salido aquí? No. No.